Bienvenidos a ADN Sport. La Federación Boliviana de Fútbol exige audios y videos del VAR y da un plazo de 48 horas a los responsables. El presidente Fernando Costa señaló que en caso de no recibir el material, considerará una falta gravísima e iniciarán procesos legales. Un plazo de 48 horas es el que tiene el Departamento de Desarrollo del Arbitraje para entregar los audios y videos del videoarbitraje VAR a la Federación Boliviana, luego de que el presidente Fernando Costa solicitó los mismos a través de una carta. La misma está dirigida al responsable Juan Carlos Lugonés y expresa que el material debe ser de todos los partidos disputados en lo que va del torneo clausura. Han transcurrido más de 15 días desde que el club Guavirá y mi persona solicitaron de manera formal imágenes, videos y audios de la sala BOR del partido entre Guavirá y Always Ready, mismos que hasta la fecha no fueron entregados. La Federación Boliviana de Fútbol, siguiendo las políticas de transparencia que se aplican en torno a las actividades que se realiza, exige que se entreguen en el plazo de 48 horas todos los videos y audios de la sala BOR, absolutamente todos los partidos disputados hasta la fecha. En caso de que no se cumpla esta instrucción, se considerará una falta gravísima a sus deberes formales, ya que estaría obstaculizando una falta que debe primar en todos los partidos del fútbol boliviano, por lo que reservemos el inicio de los procesos legales que correspondan. Culminó diciendo la carta. Rodrigo Ramallo se conmueve con la celebración de una abuelita y quiere conocerla. El delantero marcó un gol el fin de semana y una abuelita festejó apoyando a Always Ready. Rodrigo Ramallo se encuentra en la búsqueda de una abuelita que estuvo presente este fin de semana en el Estadio Municipal de Villa Ingenio, en el Alto, viendo el partido de Always Ready. Esta abuelita festejó el gol que marcó el delantero Rodrigo Ramallo y fue captada por las cámaras de la televisión oficial. Al delantero le hicieron llegar este video y se conmovió, publicando en sus redes sociales que la ayuden a encontrar, pues él quiere conocerla. En otras noticias, la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol publicó el actual ranking de los 300 mejores clubes del mundo, donde el Palmeiras, el Flamengo y el Atlético Mineiro lideran el conteo. Luego siguen el Liverpool y el Chelsea. En este ranking solo aparecen 3 clubes bolivianos, los cuales son Strongest en el puesto 130, Always Ready en el puesto 227 y por último Bolívar en el puesto 238. Bueno, es todo por hoy. No olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta la próxima.